¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos que subir la rareza 8 y después podremos aumentarla Una vez que vayamos a aumentar podemos elegirle un bonus, por ejemplo Un bonus de ataque, un bonus de afinidad, un bonus de defensa Lo que nosotros queramos, aumentarle el número de joyas que se le pueden poner La única complicación que tiene esto es que para ello vamos a necesitar dragonitas de héroe ¿Cómo conseguimos las dragonitas de héroe? Lo primero fijaros que hay una... esta por ejemplo nos pide dragonita héroe hacha Porque es una hacha espada Si yo voy a aumentar digamos la gran espada voy a darle aquí y me va a poner dragonita héroe espada Tenemos que conseguir diferentes dragonitas Para conseguir esto lo que hay que hacer es ir a misiones de curtidos y pasar las misiones con ese arma Las misiones que tengan dragones ancianos curtidos van a tener más posibilidades de darlo Tenéis que darle siempre investigaciones y fijaros en las recompensas que tienen que tener estas moradas Cuando las recompensas sean estas moradas hay una probabilidad de que en esas recompensas Nos aparezcan las dragonitas de guerrero, las dragonitas de héroe Y dependiendo del arma que llevemos nos va a tocar una dragonita de guerrero de espada Una dragonita de guerrero de hacha, una dragonita de guerrero de arco O una dragonita de héroe que son las de siguiente nivel Las de guerrero son para mejorar ítems que tienen rareza máxima 7 si no me equivoco Y las de héroes son para mejorar ítems que tengan rareza máxima 8 el objeto Aparte de las armas esto también se puede hacer con las armaduras y es un poquito más sencillo Vamos a darle, por ejemplo, si yo voy a ir a mejorar mi armadura La que sea, realmente no importa, alguna que esté al máximo Todas estas yo las tengo al máximo, las últimas, para que os fijéis, ¿vale? Yelmo de Balhazac, esta rareza 8, esta hasta el 7 Ya veis que están todas subidas hasta el máximo de armadura Ahí en la parte de abajo veis que la barrita amarilla está hasta arriba Si yo aún así veo que es una armadura muy buena, que la utilizo mucho Y la quiero mejorar más todavía Podemos ir con la cosa de aumentar equipo Seleccionamos el yelmo de Balhazac Y gastando dragonita reluciente y hueso de dragonancia No le damos eliminar límite de mejora Gastamos 30.000 solo para eliminar el límite Que no estamos ganando nada, lo voy a enseñar ya total del tirón Y una vez que ya hemos roto el límite Nosotros podemos volver a mejorar equipo Vuelvo a seleccionar la capucha Y ahora ya me aparece en coloreado Sin estar traslúcido, por así decirlo Y tener cuidado porque esto gasta una cantidad de esferas de armadura Que os vais a quedar secos Pero secos es que yo puedo meterle 16 Bueno, mirad, me cuesta 7 de nivel 4 Mejorarlo del todo, ¿de acuerdo? Y pasamos de tener armadura 72 A... espera un segundito, ¿cuántas he gastado? Vamos a quitar todas, un momento Pasamos a tener 70 A tener... Tintintin 84 de armadura Ganamos 14 de armadura Pero ya veis que sale realmente caro en esferas de armadura Y en oro Gastamos 100.000 cenis aproximadamente Para mejorar la armadura una vez que hemos roto el límite Y nada más señores Hasta aquí esta explicación rápida Era lo único que os quería enseñar Después de todo lo que hablamos ayer Todos vuestros comentarios Como siempre espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle like, compartirlo, suscribiros Un saludo y hasta mañana No olvides darle like, compartirlo Y unirte a nuestra comunidad de Discord Donde encontrarás un montón de gente Con la que jugar y hablar de videojuegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!